Y ya estamos en contacto, como bien decían Karina y Mariano, antes de irnos a la pausa, que vamos a hablar de ajedrez con Nahuel Santianes. Él es profesor de ajedrez en la Escuela Agrotécnica de la localidad de Ricardone. ¿Y por qué vamos a charlar con él? Bueno, primero para que nos comente también un poco sobre este taller, estas clases de ajedrez que se dan en Ricardone, pero también sobre un torneo en el cual estuvieron participando por equipos alumnos de la escuela y obtuvieron el primer premio. ¿Qué tal, Nahuel? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias a ustedes. Nahuel, comentanos, ¿desde cuándo están con este taller de ajedrez allí en la agro? Bien, quiero aclarar una cosita. Los chicos son los tres alumnos de la Agrotécnica de Ricardone. El taller de ajedrez no se da en la Agrotécnica. Sí, estamos en la comuna de Ricardone y también los chicos participan en el taller del club Centro del Progreso de San Lorenzo. Sí, si bien son oriundos de Ricardone, también van al club Centro del Progreso de la ciudad de San Lorenzo, que queda ahí cerquita. Y bueno, también como te decía, hay un taller abierto en la comuna de Ricardone, en la Casa de la Cultura. Que ahora, bueno, con todo esto es modalidad online. ¿Y cómo se trabaja en ajedrez en modalidad online? Porque nosotros, por la edad, recordamos que, por ejemplo, había un odontólogo muy conocido en nuestra zona que jugaba al ajedrez por carta. Armaba su jugada, la mandaba y lo hacía por carta. Ahora, bueno, es mucho más inmediato, ¿no? A través de la virtualidad. ¿Cómo se realiza? Sí, bueno, existen hoy día plataformas que te permiten jugar de modo online. Te aparece el tablero y vos podés jugar de forma digital automáticamente con una persona que está quizás en otro país o al lado tuyo. No hay importancia, digamos, no limita, digamos, donde esté. O sea, por eso los chicos pudieron participar, estos tres chicos pudieron participar de una liga que se organiza el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, que fuimos invitados, como provincia invitada, ¿no? A formar, me dijeron que formé un equipo. Convoqué a los tres chicos, que son tres amigos de la escuela de la Agro, que los quiero nombrar, son Mateo Pérez, Joaquín Palomino y Octavio Gudiño. Bueno, ellos vienen practicando ya hace casi dos años ajedrez en el club, en la escuela también, porque la escuela organiza muchos eventos, muchos torneitos de ajedrez interescolares con otras secundarias. Y bueno, y empezaron también a desenvolverse en esto de la virtualidad, digamos, se crearon una cuenta en la plataforma, que en este caso es la plataforma Lee Chess, Chess en inglés, ajedrez en inglés es Chess. Y bueno, pudieron jugar la liga, y bueno, pudieron conseguir el resultado de Ascender, ¿no? Esto es una liga que tiene cinco grupos, y ellos jugaron, ya vienen jugando dos viernes consecutivos que están jugando, y vinieron ganando los dos torneos en los que participaron, ganaron y ascendieron. Ahora mañana es todos los viernes, mañana juegan en la liga C, empezaron en la E, subieron en la D, y el viernes pasado subieron de la D a la C, así que ahora mañana van a jugar en la liga C. Se pusieron ahí, como ven, los tres peones tres, los tres peones en realidad, ellos eligieron el nombre, ¿no? Pero bueno, estoy contento de que ellos puedan disfrutar de esto, ¿no? Y creo que algo que nos va a dejar la pandemia es que se pueden utilizar estas herramientas online como que vienen para quedarse, y bueno, en particular el ajedrez es el deporte que más se benefició, si se quiere, en esto, porque triplicó, digamos, hay más gente que juega el ajedrez, triplicaron los usuarios en línea. Bueno, y nada, contento de que los chicos puedan participar y estar entusiasmados, digamos. ¿Qué edad tienen estos jóvenes? ¿De qué curso son? Es un, si mal no recuerdo, cuarto año y tercero, cuarto y tercer año. O sea, hay dos que van a tercero, Joaquín y Mateo, y Octavio a cuarto. Y cuántos alumnos... Son 15 años. Sí, sí, perfecto. Y cuántos alumnos actualmente en este taller de ajedrez de la Casa de la Cultura siguen el trabajo a través de la virtualidad? Y más o menos unos 15 chicos de secundarias, ¿no? Que están en diferentes niveles de secundaria, ya sea de San Lorenzo, de Ricardone, de Fray Luis Beltrán, de Capitán Bermúdez, que van, que acceden, digamos, mediante Zoom, o a veces en la misma plataforma Lichés, hacemos encuentros internos, torneitos internos entre nosotros, ¿no? Entre ellos, y a veces también me sumo yo, o en alguna clase Classroom. Hay, viste, diferentes plataformas que los chicos las manejan mejor que uno. Uno aprendió ahora a usar todas las plataformas, y ya te digo, es algo que voy a seguir usando el año que viene, cuando vuelva la presencialidad, espero que vuelva la presencialidad el año que viene. Algo que va a quedar, que va, se va a quedar, digamos, que la voy a utilizar bastante. Si bien yo usaba algunas herramientas como esta, pero ahora la usamos muchos más, incluso la misma página se mejoró, o sea, mejoraron el software. Se pueden crear torneos de diferentes tipos, como grupo, es como una red social, es como un Facebook de ajedrez, es la página de esta Lichés. Entonces, y es totalmente gratuita, y bueno, nos sirve, nos sirve un montón a nosotros los ajedrez. Y precisamente, ¿hay posibilidad de incorporarse al taller de ajedrez, teniendo en cuenta que esto de las plataformas y demás, permite que mucha gente, que a lo mejor no le daban los horarios, o no se podía acercar, no lo hacía? ¿Pero se pueden incorporar ahora a las clases del taller de ajedrez? Sí, sí, sí. Se comunican, si quieren dejo mi número de teléfono o mi mail, y yo les doy las indicaciones. Mi mail es nahuel-santianes-hotmail.com y mi teléfono es 0341-152-73-2997. Son totalmente gratuitas. ¿Y edades? ¿Hay algún límite? No, no hay límite, todos, todos, porque lo voy separando con edad y nivel, digamos. O sea, no hay ningún problema. Incluso ahora, con toda esta virtualidad, mejor, digamos, yo trato de juntar, digamos, los grupos que se puedan conectar y vincular. Perfecto, Nahuel, entonces, muchas gracias por este contacto, felicitaciones por los campeones y haceselo extensivo cuando se vuelvan a conectar ahora por este logro obtenido y que, bueno, siguen subiendo. ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, la Liga, hasta la Liga A, son 14, en principio son 14 viernes. Ellos no jugaron los primeros dos viernes, ¿no? Nos invitaron, digamos, nos enteramos después. Este sería, mañana sería el quinto viernes, así que quedan todavía casi dos meses de torneos, digamos, de Liga. O sea que, ojalá que ellos mañana puedan ascender y, digamos, subir, que estén en la C, de la B y después en la A. Pero lo importante es que ellos pueden jugar con chicos de otras provincias. Ya te digo, la provincia organizadora es corriente, pero hay un montón de, casi todas las provincias están jugando, si no me equivoco, casi todas. Y hay chicos, y se hablan, hay un chat, se pueden intercambiar, intercambian números y pueden jugar después de la Liga, porque esto es todos los viernes de 4 a 5 y media de la tarde, o una hora y media, ¿no? El total. Y, bueno, nada. Que se encuentren chicos de todas las provincias y puedan intercambiar, puedan jugar, intercambiar, vincularse, es muy bueno. Así que creo que se va a volver a repetir, casi seguro. Por eso te digo que yo rescato todo lo positivo que tiene este desagradable momento, digamos, que estamos viviendo. Lo positivo es esto respecto al ajedrez, que está creciendo y, bueno, vamos a potenciarlo y sacarlo mejor, por lo menos en lo personal. Trato de sacar lo mejor que tiene esto. Perfecto, entonces, bueno, quedamos allí esperando que nos vayas comentando cómo van ascendiendo los jóvenes del taller de ajedrez y para darle difusión, por supuesto, a todo lo que sea necesario de este taller y esta nueva modalidad. Y que sí, es para destacar, ¿no? Porque hemos aprendido que podemos estar en contacto con personas que antes creíamos que nos era muy lejano, hacer un curso, una capacitación, y ahora esto de la virtualidad nos lo permite. Así que muchas gracias y otra vez felicitaciones, Nahuel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, saludos a los chicos. Ahora les voy a mostrar. Les voy a comentar, esto fue todo muy rápido. Van a estar recontentos. Están recontentos ellos que están ascendiendo. Ni se lo imaginaban. Eso también quiero destacar porque el trabajo que viene realizando el ajedrez educativo en la provincia, digamos, está dando sus frutos. Y, bueno, Santa Fe junto con Buenos Aires y San Luis son de las provincias más, que tienen más nivel en cuanto al ajedrez de escolar. Muchas gracias. Bueno, saludos. Así estábamos entonces con Nahuel Santianes, profesor de ajedrez del taller de Casa de la Cultura y estos tres jóvenes de Ricardone que han ido ascendiendo en un torneo, fueron campeones de esta parte de la liga y, bueno, siguen todos los viernes en competencia. Así que vamos a seguir en contacto para saber cómo les va en estas próximas jornadas. Seguimos.